Hola amigos de Machine Black One, esta es otra moneda mexicana de plata que también se perdió en el tiempo y realmente es pero muy desconocida, es de 100 pesos y es mexicana, es el año de 1991 y fue acuñada con la leyenda salve a los niños, al frente puede notarse la representación de tres niños rompiendo una piñata mientras caen dulces al piso, del lado izquierdo puede observarse la leyenda una onza de plata ley punto 925, debajo la leyenda salve a los niños y del lado derecho su valor nominal de 100 pesos mexicanos, su año de acuñación de 1991 y la secamo de la casa de la moneda de méxico, la secamo presente en esta moneda significa que esta moneda en aquel tiempo podía circular y tenía un poder de adquisición de 100 pesos mexicanos, del otro lado de la moneda puede notarse esta hermosa águila mexicana adornada por una gráfica perlada que solo se encuentra en este lado de la moneda, esta moneda de plata en buenas condiciones en un valor de 500 a 800 pesos mexicanos dependiendo mucho de su estado de conservación aunque algunos dueños piden mucho más que eso, esta moneda se acuñó por única ocasión en el año de 1991 y fueron acuñadas solo 30 mil de estas monedas sus medidas son tiene un peso de 33.62 gramos un diámetro de 38 milímetros y es una fusión de un 90 por ciento de plata y un 10 por ciento de cobre una moneda realmente muy increíble muy bella e interesante muchísimas gracias amigos por ver el vídeo toda moneda tiene un valor nos vemos en la próxima yo soy machine black one